El encendido, encendido, que no le quedaron muchas pilas. Vamos a empezar fuerte. Quizás estamos ante uno de los mejores portátiles gamer calidad-precio del mercado. Gracias a Asus España estamos teniendo el placer de probar el ROG Strix G513. Un portátil principalmente pensado para el usuario gamer que busca algo compacto y lo suficientemente potente para poder jugar a los juegos más exigentes y en una calidad alta. Los amantes de las tasas de frame altas estamos de suerte. Vamos a poder disfrutar de cifras muy estables. Vamos a empezar con el desempaquetado poco a poco para que veáis la presentación del Strix y lo que contiene la caja. Pues vamos a empezar el unboxing. Aquí Con este cuchillito Ya sabéis que yo soy el hombre del cuchillo Vamos a levantar la tapita ¡Ajá! Es de estas, como a mí me gustan. ¡Bájate el directo! ¡Bájate el directo! ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se levanta? Ah, creo que es por esto. Vamos Aquí tenemos la cajita Y justo fijaros Cómo sube El ROG Strix Cómo pesa ¿Por qué pesa? Pesa bastante Vamos a dedicarnos a lo que nos vamos a dedicar Primero a enseñar la caja No quisiéramos tirar el portátil Que si no Antonio se va a enfadar Vamos a ello Primera pestañita que abrimos Pues no tiene demasiado Publicidad Vamos, publicidad Los panfletos de información ROG Strix Gaming Notebook Vamos por aquí Vamos por aquí Y no hay mucho más Vale Aquí si levantamos esta tapita Pues viene El cable lo que es el enchufe Y la fuente de alimentación De las buenas La necesita por supuesto Para poder trabajar bien Los datos técnicos luego Os los doy Y tenemos otra pestañita por aquí Que si la levantamos Pues está de adorno Espero que Asus España Lo vea en directo Está de adorno Así que básicamente Es un unboxing Bastante, bastante simple ¿Vale? A lo mejor esto al ser De demo Pues trae lo que trae Ya lo miraremos Así que Ha sido un unboxing Bastante rápido Funcional Y Nos vamos a poner A que veáis el ordenador Ahora mismo Se abre por un lateral Quitamos la pestañita Y Sacamos El pequeñín Que de pequeñín no tiene nada 15 pulgadas La parte superior Ya os digo Que es aluminio El resto del equipo Está hecho En plástico Pero Es Un diseño Muy característico Con esta línea De puntos Que está aquí Serigrafiada Luego aquí Tiene Esto más rugoso Muy pensado En gamers Tenemos aquí El logo For gamers Y vamos a levantar ¿Qué tal se levantará Una mano? Pues vamos a verlo Con una mano Perfectamente El paño de seguridad Y fijaros Como Se ve El equipo De manera Maravillosa Es que Asus España con los ROG Lo está haciendo muy bien Son diseños Muy 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 puntuales Para un determinado Gusto ¿Vale? Está hecho para gamers Básicamente Habrá gente que le parezca Una horterada Pues yo seré una hortera A mí me gusta muchísimo Así que Os Lo enseño a fondo Ahora Hablamos de las conexiones Y Le vamos a encender Y le vamos a poner A punto Diseño muy continuista Un gris apagado Que funciona muy bien a la vista Gran Un apartado técnico Las bisagras Van súper bien Allí las tenéis Y Los ventiladores Hay por todos los lados Ya tenéis dos puertos Más el puerto de auriculares Muy bien Que lo lógico Por otra parte Es que los tenga La parte de atrás El ventilador derecho Tiene un diseño rasgado Luego tenemos una entrada Para cable Ethernet HDMI Por supuesto Un Thunderbolt Y un USB tipo C De Thunderbolt Nada Son USB tipo C 3.2 De los rápidos rápidos Cuarto ventilador El logo Muy bien hecho Muy selecto Las teclas espaciadoras La pegatina de publicidad Que no falte Y oye ¿Dónde está la cámara? Grosor Lo normal en los gamers Con semejante gráfica Bastante grueso Y pesado Pero bien Muy bien Fijaros Como se ve la parte trasera Que es en aluminio La verdad Es que vamos a encenderlo Y poco a poco Vamos viendo A dónde nos lleva esto Me encanta el arranque Una vez que se enciende Y empezando Desde el mismo botón De encendido Se van iluminando Todas las letras De diferentes colores Los LED Intensidad Tenemos LED De notificaciones Se enciende La parte trasera Como la manzana De los Mac Antiguamente Y los LED De abajo La verdad Que todo invita A disfrutar Y muchísimo Vamos a empezar Con las specs Comenzando Con el procesador De Ryzen Estrenado A primeros de año La novena generación El Ryzen 9 6900HX Nombre en clave Rembrandt Y diseñado Prácticamente Para el mercado De los convertibles Y los portátiles La propia AMD Cuenta que estos procesadores Están En la línea De transición Mejoran La arquitectura anterior La Zen 3 Plus Son los sustitutos De los Ryzen 5000 Soportan La generación De memorias DDR5 Y están fabricados En procesos De 6 nanómetros ¿Dónde Se sitúan En el mercado Contra los Intel Y los Apple Silicon? Pues están Lo suficientemente Atrás Hice pruebas De rendimiento Entre ellas La más clásica De todas En Geekbench 5 Y conseguí Casi 1600 puntos En un solo núcleo Y más de 10.000 En Multi Con los números Sobre la mesa El aumento Respecto a la generación Pasada Es aproximadamente De un 12 Y un 33 Por ciento Más potentes Cifras A coger Con pinzas Pero muy interesantes Acompañados A semejante poder Tenemos la tarjeta gráfica RTX 3060 A 140 W El rendimiento Es conocido de sobra Pero para compensar El precio Es una fantástica Aliada Y en combinación Con el procesador Dan un poderío Muy alto A la hora De usarlo Para jugar Tenemos Que añadir Que lleva los 16 gigas De RAM Típicos Base para los jugadores Con la nueva generación De memorias DDR5 Como dije antes El EPDDR5 Y muy actualizado En cuanto a la conectividad Bluetooth 5.2 Y WiFi 6E La pantalla Es un espectáculo Sin ser de las mejores Tiene una diagonal Muy competente 15 pulgadas Con 6 Y una relación Muy demandada Por casi todo el mundo Los 16 novenos La resolución Es 2K Con una tasa De refresco De 165 Hz Perfecta Para jugar He tenido que mirarlo La densidad De píxeles Es la habitual La cifra Que da Es de 188 ppi Los brillos máximos Que se pueden medir No superan los 360 nits Y es una cifra Muy humilde Que da problemas En exterior Pero que pueden ser Aceptables Los altavoces Tienen buena calidad Pero no tienen Demasiada potencia No tienen problemas De desfase En los tonos altos Y cumplen Sobradamente En los medios Y bajo Está claro Que Asus Da por sentado Que el target De este equipo Pues jugará Con los auriculares Puestos Y puede que lleve Mucha razón Aquí os dejo Una prueba Para que decidáis Por vosotros mismos Bienvenidos a mi canal Soy Dan Hunter Y llevo casi un mes Usando este smartphone De manera personal He de decir Cosas buenas Cosas lógicas Y unas cuantas malas Quizás Demasiadas Para el precio Que tiene Vamos a especificarlo Quédate hasta el final Que te lo enseño todo Y te invito A usar los comentarios Para cualquier pregunta Que puedas tener Comenzamos ¿Qué puedo decir De la batería? Son primeras impresiones Ya que llevo Poco más de tres días Con él Y he tenido Dos resultados dispares Jugando Con el rendimiento Windows He conseguido pasar De las cuatro horas Usando el equipo De modo ofimático Navegación web Y reproducción de vídeos Pasé de las nueve horas Es eficiente Bueno Suficiente para sacarlo De casa En una jornada Amable Pero no olvidéis Jamás el cargador Si queréis jugar Con él No lo olvidéis Os acordaréis de mí El calentamiento Y por ende Los ventiladores A falta de pruebas Más sólidas Puedo decir Que como positivo Que he probado Equipos más subidosos Mantiene 23 decibelios Con comodidad En uso doméstico Pero jugando Se dispara A los 80 grados Y ya os digo Que empieza A quemar en los piernas Hasta el punto De poder hacer Quemaduras Teniendo Muy presente Aparte de sonar Bastante fuerte Los ventiladores Pero como dije antes Cómodos He probado Tres de los juegos De la aplicación De Xbox A cual más exigente Forza Horizon 5 Gears of War 5 Y el Flight Simulation Y puedo decir Que añadí Y puedo decir Como añadí En los primeros segundos Del vídeo Que se puede jugar Con parámetros Ultra Y alto Y llegar a una tasa De cuadros por segundo Bastante aceptable El Forza Ha llegado a tener 80 fotogramas por segundo Casi fijos El Gears Incluso más Trazado de rayos Al máximo Y disfrutando Gracias a la pantalla Es todo Un espectáculo Poder jugar Con esta calidad En un equipo También preparado El precio Ahora la oferta En el momento Del vídeo Es de 1799 euros Un precio Elevado Pero muy a la orden Del día Dando una experiencia De usuario Bastante plena Lleva Uno de los mejores Procesadores De Ryzen Y la gráfica RTX 3060 De 6 GB Es muy digna De ahí el precio Este es el primer vídeo De este ROG Strix G15 Que compararemos Próximamente Con la ROG Flow Z13 Que tenemos también Por aquí También En los próximos vídeos Os enseñaremos Otro Asus Épico El más tope De gama Y le llevaremos A todo el límite posible Gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos En próximos vídeos Creo que se ha quedado Sin pilas Venga Hasta pronto Dó'o Gracias.